Creo que es bien importante que José Manuel, mi hijo, vea que puede haber una buena relación. De repente hay momentos en los matrimonios que hay unos desajustes. Gracias por ver el video. Creo que es importante si uno sin pedir permiso se mete a las casas de las gentes y de las personas, pues como mínimo hacerlos partícipes de tus cosas. Y si al final del día resulta que todo va bien y vuelves padrísimo. Gracias por ver el video. Mi esposo José Manuel y yo estamos separados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.